Megan y Harry hacen su primera aparición pública tras su salida de la casa real inglesa. Se ha dado a conocer que los duques de Sussex realizaron una conferencia en Miami ante un grupo de millonarios de una conocida entidad financiera. Según cuentan, Harry habló sobre su salud mental y cómo le afectó siendo un niño la muerte de su madre, Diana de Gales. Lujo y extrema seguridad fue lo que se vivió el pasado 25 de enero en la boda de Alejandrina Guzmán Salazar, hija del Chapo Guzmán, que le dio el sí a Edgar Cázares, sobrino de Blanca.